Así es, pero como no estaba el reglamento, nadie podía inscribir, hasta el reglamento que tú señalaste en el año 79, ¿cierto? Pero sin embargo, sí se inscribieron propiedades a nombre de iglesia, que lo entiendo, porque no está dentro del caso de los Rapa Nui, era otra razón, pero también se inscribe el terreno a nombre de Corfo, el terreno que sabíamos que era de la familia Ito, y que aquí está realmente en el plano individualizado en Pinali. Ese terreno que ahí aparece, de María Tepige, sucesión Ito-Tepige, de 9,8 hectáreas, se inscribe a nombre de Corfo, y la ley Pascua prohibía la inscripción de Corfo, porque era de solo construcción de explotación. El funcionario público que hizo eso, en tu opinión como jurista, ¿es nulo lo que hizo? ¿Puede prescribir? El acto en principio es nulo, pero hasta el tema de la prescripción... Aunque sea nulo, puede ocurrir la prescripción. Sí, claro. Porque la prescripción está precisamente para sanear todo tipo de... ¿Cómo se llama? De visos. Ahora es una cuestión que hay que distinguir bien. No es que la prescripción sanee el vicio. Lo que hace es que termina con el derecho a perseguir, a ejercer la acción respectiva. Eso es lo que hace. No es que el vicio desaparezca, no es que la movimenta del Jangaroba se convierta en buena. Lo que hace la prescripción es caducar la acción, vale decir, el derecho que tienen los que se sientan perjudicados para reclamar ante los tribunales de justicia la irregularidad del acto. No es que el acto es que lo que es malo no se convierta en bueno, en palabras simples. Lo que pasa es que se termina la oportunidad, la facultad, el derecho de accionar en contra de ese acto nulo. Esa es la correcta explicación. Es el caso específico que se puede asumir. Ahora, el Estado chileno, a través de la firma del convenio 169 de la OIT y otras leyes, convenios internacionales similares, ha asumido un compromiso que expresamente tiene que ver con reconocer o corregir los abusos por originarios y en caso que la legislación existente no dé garantías, corregirla, cambiarla. Mira, yo creo que aquí Chile va a crujir, hasta la quilla va a crujir. ¿Por qué? Porque creo que, mira, el Estatuto, el Proyecto Estatuto de Autonomía y Gobierno de Administración de Isla de Pascua, que tú sabes, está desde el año 2008 cubriéndose de musgo ahí en el Congreso Nacional, es que se hace la norma de descentralización más avanzada que se haya creado aquí en Chile. Pero la norma del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo va más allá de nuestra norma más avanzada. Yo creo que esto va a arremeser a los sectores más conservadores de Chile, a los que sostienen una teoría de una homogeneidad cultural y étnica, que es cosa de salir a la calle para darse cuenta que no existe más que la imaginación de algunos interesados. ¿Y por qué sostenerla? Bueno, porque en la medida que seamos todos iguales, se diluyen también las grandes diferencias que favorecen a algunos. El ser diferente no solamente es algo malo, o no conlleva, no necesariamente conlleva un prejuicio para el que es diferente. Hay diferentes que son muy diferentes y que gracias a esa diferencia ocupan, digamos, poseen grandes ventajas comparativas. Es una cuestión, creo que en el fondo esta homogeneidad cultural y étnica que algunos pretenden mantener, es nada más que mantener el río revuelto para ganarse a algunos pocos pescadores. Bueno, definitivamente, es lo que yo creo al menos. Entonces, este convenio le reconoce a los pueblos originarios derechos que yo diría que ciertos sectores conservadores de Chile, ciertos sectores patrioteros de Chile, no están dispuestos a reconocer. O sea, vamos a tener que decir que aquí no hubo una pacificación de la Araucanía, sino que hubo una ocupación militar de la Araucanía, que no hubo una extinción de los pueblos australes, sino que hubo un genocidio de los pueblos australes. Y yo, honestamente, la verdad que no sé cómo nos vamos a entender, o qué mirada vamos a tener hacia los aymaras, hacia los atacameños, que si bien Chile no los agredió directamente militarmente, pero sí lo hizo contra los estados de Bolivia y de Perú que los contenía antes de la guerra del 79. Con el experto de la Aymara, ellos ya tenían este tema, si no zanjado, por lo menos, más o menos, estructurado, con el gobierno peruano. Chile heredó una solución que era la peruana, digamos. Yo su parte la desconozco, honestamente. Con la parte de los... porque ya estaban inscripciones de tierra, ya había inscripciones de tierra en el gobierno peruano y el Estado chino la reconoció. Y lo que no está inscrito pasó a ser fiscal. Además, ellos tenían una gran ventaja, la cercanía con el reinato. Acá Chile era sencillamente un lugar... era el pueblo sin Dios ni ley, pero el Far West del Imperio Español. Ahora, el Imperio Español le respetó del Bío Bío al Sur la autonomía a los... Mapuche. A los Mapuche. El que comete todos los abusos es la República. Es la República. La República comete los abusos. El Tratata de un Tauco expresamente establecía el respeto a la propiedad de los indígenas y eso no se cumplió. De hecho, el Imperio Español hizo... celebró estos parlamentos, el Parlamento de Negrés... Así es, el Copán, claro. Ahora, en el caso de los australes, lamentablemente, ya no existen cómo defenderse. Pero el caso de Isla Pascua atendía todas estas títulos de experiencias previas, porque el último pueblo étnico o original en incorporarse es Rapa Nui. Así es. Se tomaron estas precauciones. Y fíjate tú que... Y esas precauciones consisten en que la propiedad de la tierra solo la pueden tener los Rapa Nui. Así es. Es un beneficio que ningún otro pueblo originario tiene. Así es. O sea, dentro de lo malo, no es tan malo. O sea, a ver, Rapa Nui tiene varias cosas que la distinguen. En primer lugar, tal como tú dices, es la última etnia que se incorpora en este proceso de anexión. Que además tiene una cuestión muy de repente. Si Chile fue entre el Bío Bío y Copiapodo durante trescientos y tantos años. Porque... A partir de 1860... Fíjate que en las... Chile dependía de Perú directamente. En las pocas décadas que van desde 1860 aproximadamente hasta 1888, Chile incorpora a Mapuche, incorpora a Aymaras, incorpora a Tacameños, incorpora a los Rapa Nui. De repente se convierte... Se expande el Estado. Se expande el Estado y se convierte en un Estado multietnico. Que ya lo era, de un modo más o menos diluido. Pero acá se incorporan etnias que se conservaban en un Estado bastante puro. Si es que puede hablarse de este tipo de cosas, en realidad. Lo otro, perdón, la otra particularidad. La incorporación de la Aymara no está mediada por un acto de guerra. Ahora, con respecto a la inscripción fiscal. Sí, es abusiva. Pero podría ser abusiva de una interpretación, pero resulta que fue para evitar que fuera inscrito por un particular. Efectivamente. Entonces démosle esa interpretación. Ahí voy. A eso apunto. Ok. Si se hizo para protegerse, bueno, ya está bueno. Y bueno, gracias a eso, ningún no Rapa Nui puede tener la isla de Pascua. Claro. Aunque sabemos que hay un ejemplo genio que tiene un hotel. Claro, pero son figuras extrañas. Ahí ya están y se pudieron constituir dos o tres particulares que pudieron comprar tierras al fisco de Chile en la vigencia original del 2885. Pero ellos están casados con Rapa Nui y tienen que casar con Rapa Nui. Claro, efectivamente. El caso emblemático de este señor Álvarez Borba, que era un funcionario carabinero, que jubilado se quedó viviendo en la isla de Pascua y que se casó con Rapa Nui y que su descendencia... O sea, su hija se casó con Rapa Nui. Su hija se casó con Rapa Nui. Y pudiendo haberse cogido ese beneficio a su hijo son Rapa Nui y todo que hay. La diferencia, la única diferencia es cuando por una vía que no es esa, es la que ocupa Hugo Sala. Hugo Sala para comprar el Hangaroba. Hangaroba. Y la otra que te han querido preguntar, ya que hay una familia que está alfamera de Tuqui presente. El caso Tuco Tuqui. Los papeles, los documentos hablan que tenía tres hectáreas. Y él entrega una hectárea para que... Ah, mostrémoslo. Mostrémoslo, claro. Mostrémoslo, ¿dónde está Tuco Tuqui? ¿Ahí? Tuco Tuqui está acá. ¿Dónde? Ahí está. Eso es a Tuco Tuqui. El año 1928 él tenía 3,6 hectáreas. Cuando llegan los marinos, para que no se vayan a Mataberi, para los delegados marítimos que haya sido la autoridad en la época, le ofrecen su vitalidad. Y el barrio cívico se instala en terrenos de él. Efectivamente. Y de repente, sin preguntarle a nadie, aparece un documento donde Tuco Tuqui pasa a tener dos hectáreas. O dos hectáreas y medio, lo sigue. Esa es que alguien, sin mediar ningún acto administrativo, ni de otro lado, ni ante notar ni nada, le cercenó más de una hectárea que el barrio cívico a Tuco Tuqui. ¿Eso tiene alguna justificación jurídica? ¿Hay algo que pueda hablar a la gente de ese tipo? Sencillamente las potestades abusivas que tuvieron los subdelegados marítimos durante todo ese tiempo. O sea, a mí eso definitivamente, como se dice en buen chileno, me pegan los cachos. Yo viví seis años en un terreno que alguna vez fue de Tuco Tuqui. Porque yo viví en el barrio cívico de Sangaroa, en la calle Tomajer. Cuando la gente, vimos el conflicto en el año 2011, por el tema de, aparte de Ana Carroa, el tema de... Se reclamaron las casas fiscales de esa cuadra. Entonces, cuando me gustaba, y lo publicamos en la página varias veces, no son el caso de las casas. Es el caso. No son las casas. Es el caso. Era una sola familia, un soterno afectado. Así es. Y el Rapanui les costaba. Si yo, o si mis depasados, entrega terreno para los bienes públicos, para que hicieran el Rapanui, servicios públicos. Entiendo que la en Chile, la línea aérea nacional, que nos prestaba casi una ayuda social en la Pascua, porque llevaba gente, traía gente, etc. De repente, esa también se privatizó. Y actualmente la en Chile, o la empresa que sea, o en TEN, por ejemplo, ocupan elementos que fueron entregados para el uso público, para un beneficio público, pero para que el Estado hiciera una labor de patriótica, auxilio de bien social. Que le encuentre un privado que explota y que cobra, y que cobra, y lucra por eso. Bueno, piensa tú que Soquimich, que es una empresa que está metida en el epicentro de los escándalos más grandes que se han conocido en la historia de Chile, era una empresa estatal. y llegó a ser en una empresa privada. Entonces, bueno, ahí ya se cruzan... Se cruzan otras cosas. Claro, se cruzan otras variables. Bueno, y también hubo gente que también donó terrenos con un sentido bien común. ¿Como por ejemplo? Las familias que contribuyeron a la apertura de la calle... No, que estuvo de la que está más... ¿Makimaki? No, la que va desde la iglesia al aeropuerto de la... Ah, no, no, tuvo co-hijo. Tu co-hijo. No, tu co-hijo. No, yo te... Gracias.